A lentezala, a lentezala, faena, la barquilla es la mar. Mi virgencita del Carmen, la protege sin cesar. Madre, madre nuestra es, año de nuestro consuelo. Madre, madre nuestra es, estrella de la mañana, norte de los marineros, norte de los marineros. Al empezar la faena, la barquilla es la mar. Mi virgencita del Carmen, la protege sin cesar. Y en la noche oscura, y en la noche oscura, Ella les sirve de guía, a estos buenos pescadores. Que trabaja noche y día, que trabaja noche y día. Al empezar la faena, la barquilla es la mar. Mi virgencita del Carmen, la protege sin cesar. Y en los pueblos costeros, y en los pueblos costeros, Que no le brindan su amor, a esta alguien marinera, Que le da su protección, en los pueblos costeros. ¡Olé! Gracias. Gracias. Gracias.